¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...sobre algodones porque tu esposa es enferma. Porque en su profesión lo único con derecho a pararla... ...lo que tú quieras, nena. ...es una paga. Policía de Nueva York. Este domingo en Fox. Su padre murió el año pasado. Todo lo que necesita es un poco más de atención de su madre. ¡Sali! Por favor, por favor, déjame saber qué sucede contigo. Es el único modo en que puedo ayudarte. Tommy Lee Jones. No hay tiempo para jugar, entiéndelo. Y Kathleen Turner. Dios, espero que nada esté mal en ella. En Castillo de Naipes. Este domingo en Fox. En un mundo dominado por el crimen y la violencia. Donde la moral ha perdido todo su valor. Y la ley tiene precio. Un grupo de abogados lucha para hacer justicia a toda costa. De David A. Carey, el creador de Chicago Hall, llega una nueva y apasionante serie. Los practicantes. Todos los martes en Fox. Siga disfrutando de Fox Spotlight. Esta noche en Fox Spotlight. Los expedientes secretos X. Milenium. Space. Y Cine Fox presenta Deseo Eterno en Luna Yela.